Quiero en primer lugar a todos desearles un feliz año a todas las personas que están aquí y por supuesto desde aquí saludar a todo nuestro pueblo desearles a todos un año positivo los mejores deseos para todos los venezolanos para toda su familia para todas las personas que nos están viendo en este momento un abrazo con mucho afecto también a todas las personas que nos ven en otros países saludarlos desde acá para dar pues unas reflexiones sobre la situación que en este momento tenemos en nuestro país yo quisiera hacer unas reflexiones iniciales y después pasar la palabra entiendo que hay pues muchas preguntas, muchas interrogantes y esperamos nosotros, bueno quiero, ustedes conocen, me acompaña el gobernador Henry Falcón, si hay alguna pregunta para él también con muchísimo gusto responderla. Yo quiero hacer una introducción. Gracias.